Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 en el episodio número 2 de Nos tiran del cable y aquí vais en la primera jugada, el primer gol, minuto 1 de partido yo creo que en este FIFA 16, yo creo que en el FIFA 15 con mi compañero Legend TLK este creo que ha sido nuestro gol, desde el saque del medio campo, el nuestro gol más rápido yo creo que sin ninguna duda va a ser, es que hemos metido más rápido y bueno chavales, aquí hemos ido diciendo el episodio número 2 de esta serie Nos tiran del cable, y bueno, como ya os digo, no tiréis del cable, ya vale slullar con dos cojones hasta el final, que siempre las remontadas son más sabrosas y siempre muy posibles bueno, aquí vemos otra jugada, otro golito, el segundo gol con James como no siempre jugamos con el Real Madrid, es el equipo que siempre nos ha ido mejor hemos probado todos los equipos grandes por así decirlo y el único equipo que nos va bien siempre ha sido el Madrid y es con el que normalmente jugamos y bueno, aquí vemos otra jugada, otro pase, rellace y para adentro otro golito de Modric, minuto 21 de partido 0-3, 3-0, la verdad que sí que hay partidos de estos que se le da todo bien aquí vemos otra jugada y aquí metemos el cuarto, minuto 31 de partido que en la vida real son 5 o 6 minutos, no es para más porque sabéis que no cuadra el tiempo del FIFA con el de la vida actual y bueno, aquí vemos la repetición, la dejamos porque ahora se viene la tirada impresionante van a sacar pausa y tirada de cable aquí lo vemos, minuto 31 de partido 4-0, nos tiran del cable aquí estamos ahora en otro partido en el cual ahí hay una falta cerca del área Ronaldo es quien la va a sacar, como no y jugada en corto que siempre hay que engañar siempre hay que jugar un poquito con la idea no siempre centro, tiro, centro, tiro sino un poquito de estrategia vemos a James solo balón a James, control, tira y para adentro minuto 14 de partido este era el 1-0 1-0 y el pibe se nos va de partido con esta jugada y bueno, aquí tenemos otro partido ya para terminar el vídeo de hoy que nos tiran del cable episodio 2 aquí vemos este pedazo de golazo con James minuto 6 de partido golazo con James que la verdad que le pega bastante, bastante bien y bueno, chavales en este partido la verdad que fue bastante rápido porque este es 1-0 minuto 6 y ahora vamos a ver como nos tiran del cable y bueno, chavales como siempre os digo aguantar siempre los 90 minutos luchar las remontadas son posibles espero que os haya gustado like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego